Ha sido un torneo en el regular y todo, pero bueno, lo hablamos internamente como grupo y lo que queremos es que, pues tratar de hacer como hemos tratado de hacer siempre, de hacer, de entregar tu mejor esfuerzo y que no hasta que, como ayer lo mencionaba o anterior, Uriel, pelearemos hasta donde haya la posibilidad. Y bueno, ya ahorita estamos tranquilos, contentos por el triunfo, pero ya también estamos recuperándonos para poder jugar el miércoles con Juárez. Para nosotros, que venimos diciendo que no hay margen, todavía está la posibilidad y nos mataremos por tratar de que sea así, de que podamos alcanzar el pleito. Bienvenidos, bienvenidos a un video más, después de mucho lo podemos decir, Cruz Azul gana como local, no cometen errores y además la máquina después de mucho tiempo mantiene su portería en ceros. El día de hoy la máquina le gana al conjunto de la Fiera 1 a 0 con gol de Ángel Sepúlveda apenas en el primer tiempo y Cruz Azul suma 3 puntos que, sinceramente, tampoco te cambian mucho el panorama, por lo menos en la tabla general. Cruz Azul pasa del puesto 17 al puesto 16, faltando todavía el partido que tiene pendiente el conjunto del Puebla. Pero bueno, por lo menos Cruz Azul suma 3 puntos, esto evidentemente te da un envión anímico para cerrar de mejor manera el torneo, difícilmente Cruz Azul va a clasificar a la liguilla, lo tiene muy complicado, pero la ventaja que tiene Cruz Azul es que el día de hoy le gana a León, que es un rival directo, enfrentará también a Juárez, que es rival directo a Guadalajara, que es rival directo, aunque Guadalajara sí está pidiendo más los puestos de arriba. Y por último, Sierras contra el conjunto de Puebla, que también es un rival directo. A ver, ¿qué podemos decir del partido de hoy? Cruz Azul hace un partido más inteligente, evidentemente no comete errores. Joaquín Moreno en el tema de los cambios, hace cambios ahora sí a buen momento, pero sí que es cierto que hubo por ahí algún par de cambios que no me terminaron de convencer. Diver Camindo no le aportó nada a Cruz Azul. Creo que en ese aspecto podrías haberte la jugado con Sepúlveda y habrías tenido los mismos resultados. Diver Camindo no le ha aportado nada a Cruz Azul, por lo menos el día de hoy. Hay que mencionarlo también, gran partido de Juan Escobar, después de que ha sido muy criticado, muy cuestionado, gran partido de Escobar, gran partido de Willardita, de Carlos Salcedo, incluso Nacho Rivero, aunque Nacho Rivero sigue aferrado a cobrar todos los balones parados y todos los cobra de manera terrible y lamentable. En general Cruz Azul se vio bastante bien, incluso Kevin Castaño se le vio bien teniendo algunos errores y ojo con esto, hay que dejarlo. Claro y vamos a hablar también de esto, el arbitraje el día de hoy creo que sí influye un tanto, no sé si directamente en el marcador, porque no es que le haya anulado algún gol a León o algo así, pero por lo menos una de las jugadas, ya sea la de Escobar o la de Kevin Castaño en los últimos minutos, de esas dos jugadas por lo menos una, tendría que haber terminado con tarjeta roja. Pese a que la jugada de Kevin Castaño se termina revisando en el bar, el árbitro decide no expulsar al colombiano. Pero bueno, después de tantos errores arbitrales en contra de Cruz Azul, no es que se festeje que se equivoquen a favor de la máquina, pero por lo menos ahí están estas jugadas que dan para polémica. Ahora por su parte Cruz Azul suma 3 puntos, no creo que sirva de mucho, sinceramente el play-in se ve muy lejano, sobre todo tomando en cuenta que hay rivales que todavía tienen partidos pendientes, pero lo comentó el mismo Uriel Antuna, mientras matemáticamente sea posible acceder al play-in, los jugadores tendrán que hacer un esfuerzo, y después al término del torneo veremos si fue o no suficiente. Evidentemente todo esto no quita el mal torneo que ha hecho Cruz Azul, y que el día de hoy se ve reflejado en la entrada, muy poca afición de la máquina en el estadio. Pero bueno, 3 puntos, portería 0, y Cruz Azul no comete errores. De momento lo dejamos por aquí, gracias a todos los que nos acompañaron en el directo, y ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina, te puedes suscribir este canal, nos vemos en un próximo video. Adiós. Vamos, ganó la máquina. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! ¡Dios, sol celeste! ¡El sentimiento que nos morirá! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé, olé!